El R1, la esencia, Dominica Níguez, el movimiento, John Gatillo, el Saoco, de DRD pa'l mundo entero, Rata Kutupla. Oye que vamos. Bárbaro Single. El software. Yo loco de un arrebatí y a dos empatí. Ya me subí en las notas cuando se empezaron a chuliar. Cualquiera por parte empezó a ti, te va a deparar. Estás listo, hijos por herencia, envenenando a tal papá. Cabo, cocina, bien, oye. Las mujeres andan en cuarto y tú con tu rana, ma. Por eso es que se se mueven, al final no te dan na. No cojo computas, nadie, ni me dejo programar. Al final en la coreta solo pa' frenar, mamá. Como tú andas que tú sí. A ti no te van a chancear. Pa' que están mal puestos. Los que te van a acostar. Unos chukis que andan duros atracando madrugá. Con hambre de dar tiro y hielo de maldad. Y digo Rata Kutupla. Eso es lo que son ustedes. No me hable de gente, aquí controla los papeles. Los que tienen cara de muerto presidente. Por lo que mueren gente, por lo que gente mueren. Menores que te venden, te duermen en loteres. Se te llevan todo, solo te dejan los brasieres. Los chukis andan atracando. Si no porque quieren. Si no que quieren comprar una pinta, al final no tienen. Atrás de par de cien, anda tu hay que josea. No hay que ir a por parte pesa, tu mañete te basea. Moca con ese espana que de lejos te va quea. Te vende con lo contrario, aunque no creas te la basea. Y digo Rata Kutupla, eso es lo que son ustedes. No me hable de aquí, controla los papeles. Los que tienen cara de muerto presidente. Por lo que mueren gente, por lo que gente mueren. Rata Kutupla. Rata Kutupla. Rata Kutupla. Rata Kutupla. Rata Kutupla. Rata Kutupla. ¡Suscríbete al canal!